Buenos días, respetada audiencia. Permítanme anunciar a ustedes, pues con la modestia y la humildad que me caracteriza, que el día de mañana, viernes 30 de abril, tanto Ecuador en Vivo como Enfoque TV, que son los periódicos digitales que me privilegian y me honran con tenerme como su comunicador, publicarán una rectificación necesaria, imprescindible, sobre un hierro, un error en el que incurrí al concederle o hacerle concesiones, más bien dicho, la señora María Brown, ex subsecretaria de Educación del delincuente Correa. La rectificación ha sido enviada ya a un grupo de personas, pero mañana, viernes, se publicará en estos dos periódicos digitales que acabo de mencionar, Ecuador en Vivo y Enfoque TV. Bien, entremos en la materia de hoy día. Hoy día es el jueves 29 de abril. Algo, o tal vez mucho, anda mal en el mundo, que instituciones que están llamadas a ser un paradigma, un ejemplo, un crisol, un ideal a seguir, y estoy hablando de la iglesia y de la iglesia católica, como he dicho, yo no tengo una religión, no soy religioso, no profeso ninguna. Mi relación con Dios, que para mí es una certidumbre y no hay una duda, es directa, no necesito intermediarios. Pero tengo gran respeto por lo que significa el cristianismo, la iglesia católica, cuando actúa en la riel que dictó el mensaje de Cristo. Y me duele muchísimo, como puede doler y preocupar cualquier quiebra moral que se produce en estas instituciones, lo sucedido con Monseñor Julio Parrilla, a quien algunos de ustedes deben conocer, porque es un columnista semanal de Diario del Comercio, tiene un espacio también en Radio Sucesos y Canal 29, y su coadjutor, el obispo Gerardo Nieves Loja, de la diócesis de Riobamba. Su santidad del Papa, Francisco, ha aceptado la renuncia de ambos, de Parrilla a los 75 años de edad, y de Nieves Loja, el coadjutor, obispo, a los 53 años. No es usual que el cuerpo episcopal, con 75 años o con 53, se retire de sus diócesis. No es usual, lo que nos permitimos inferir, deducir, es que el Papa Vaticano les hizo saber delicadamente que renuncien. Es una muy elegante destitución. Esto tiene un antecedente, diríamos para empezar que la sabiduría popular no se equivoca cuando dice que detrás de la cruz está el diablo. Una monja, una religiosa, misionera, Julia Sierra, española, española como Julio Parrilla, pues en radio digital le había venido denunciando a la jerarquía episcopal de Riobamba, es decir, a Parrilla, y a Gerardo Nieves, de, son palabras de ella, no son mías, de corrupción, prácticas paganas en la diócesis de Riobamba, compra, venta y comercialización con los sacramentos y con las ceremonias religiosas. Bueno, y que se había convertido, monseñor Julio Parrilla, no en pastor de almas, como es la creencia y como es la regla del Vaticano, sino en un genuino gobernador con poder político. Sabíamos de Parrilla, habrá que averiguar si esto es cierto, que era un cura de la teología de la liberación, es decir, un cura con tendencias comunistas. Eso es lo que se decía. El señor Parrilla a mí me incomodó personalmente hace aproximadamente un año y medio, cuando en un escrito de él de los semanales del Diario del Comercio, Parrilla puso en duda el monstruoso holocausto contra el pueblo judío perpetrado por los degenerados nazis. Seis millones de judíos fueron sacrificados, más gitanos, más opositores. Parrilla puso en duda el holocausto, provocando, claro, en quien habla, indignación, y en la comunidad judía, nacional e internacional, también asombro. Hasta ahí lo que se sabía de Parrilla, pero lo que hoy se sabe realmente es preocupante, así como resulta plausible, aceptable, la postura del Vaticano y del Papa, de su Santidad Francisco, que pues acaba de destituir muy elegantemente, esa es una opinión personal, tanto a Parrilla como al obispo cuadjutor, como he dicho, Gerardo Nieves Loja, y acaba de nombrar al obispo auxiliar de Cuenca a Monseñor de la Piedra para que se haga cargo de la diócesis de Riobamba. Como dije al principio, algo, o tal vez mucho, anda mal en la comuna humana. Hay mucha sensualidad, materialismo moral, hay una vivencia y una experiencia, literalmente, como ha dicho la religiosa Julia Sierra, una vivencia pagana en muchísimos sentidos, alejada de lo que concebimos e intuimos como espíritu, como espiritual, como mensaje de Jesús y como los contenidos de las Sagradas Escrituras. Algo anda mal. Y pues, bien, que la autoridad vaticana esté empeñada en enderezar las cosas. Bien, amigas y amigos, por hoy día, suficiente, como he dicho, el día de mañana se publicará la rectificación necesaria, reconociendo mi error sobre comentarios positivos que había hecho yo en relación a la ex subsecretaria de Educación, María Brown, pidiéndole muy convenidamente, con enorme respeto y con un nuevo depósito de fe y esperanza al presidente electo Guillermo Lazo, que ojalá pudiera rectificar esa designación en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Y hasta mañana. Y hasta mañana.